Noticias Gran Formato Latinoamérica 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 uno propiamente en su empresa podría hacer su propio perfil de colores logrando integración de colores para sus marcas sin importar la tecnología que tengan en tintas, en impresoras o en tipo de sustratos y vinculado a eso, yendo siempre un poquito más allá Caldera desarrolla un producto que fue lanzado que se llama Nexio que es una integración, es una interfaz que comunica la producción, el RIP con cualquier producto de CRM o ERP los clientes puedan tener como gestión de producción y los integramos creando un puente de conexión entre el RIP y cualquier sistema de administración o financiero que las empresas tengan de esta manera, si alimentamos el RIP a cualquier de estos sistemas de gestión permitimos al dueño de la empresa tener un control integral de su empresa Gastón, nuestra región ha sido, Latinoamérica ha sido golpeada un poco los últimos meses por la devaluación ¿Cuál es la percepción que tienes tú hacia futuro y comportamiento de tus clientes como oportunidad o como desventaja por este fenómeno hacia el producto de Caldera específicamente? Mira, es cierto, Latinoamérica está siendo golpeada en diferentes países las complicaciones son distintas, pero de alguna manera están todas vinculadas de alguna forma a lo mismo si bien esto siempre es visto desde afuera como una problemática afortunadamente, y te puedo hablar desde el punto de Caldera cada año vamos incrementando nuestro negocio la verdad que no hemos tenido ni una meseta, todo lo contrario todavía no encontramos el techo y creo que falta mucho para que logremos hacerlo por eso seguimos innovando en nuevos productos si bien hay regiones que tal vez tienen situaciones de tiempo donde están más estancadas por algún motivo u otro son estacionales hemos visto que Latinoamérica, ten en cuenta que no solo Caldera es la empresa que importa estos productos a Latinoamérica todas las empresas de la región salvo los fabricantes brasileros a los cuales soportamos con Caldera apoyándolos en el desarrollo de equipos el resto de los equipos tienen que importarlos y a fuerza esto permite obviamente que los mercados sigan evolucionando las empresas tienen que seguir creciendo y desarrollando obviamente podrá impactar luego en algún precio final para el cliente pero la industria sigue creciendo tú has visto la feria, está repleta de gente las ferias cada vez son más grandes esto da una evolución de que y Latinoamérica cada vez está más presente o sea no es solamente gente de Estados Unidos Gastón, ya para terminar si eres tan amable le puedes enviar a la audiencia de Noticias Gran Formato un saludo y donde te pueden contactar bueno, un fuerte abrazo para toda la audiencia con gusto los invito a todos a que prueben de manera gratuita una demostración de Caldera pueden visitar nuestra página www.caldera.com y de la misma manera pueden escribirme un mail sin problema, gastón.judice.caldera.com y los atendré con un placer un abrazo